Hola, buenas, ya estoy de vuelta ¿Os gusta? Es que lo compré hace poco y me encanta Me da súper buen rollo Yo quiero hablaros sobre por qué a veces sentimos que no podemos parar de comer y nos damos atracones y sentimos que perdemos el control Bien, creo que es interesante antes de continuar hablaros del hambre en general y explicaros que hay tres tipos de hambre yo considero El primero es el hambre fisiológica el hambre física digamos real, un hambre que todos los humanos y animales desarrollamos como mecanismo de supervivencia para nutrirnos Después está el hambre hedónica es como su propio nombre indica cuando comemos por placer es decir, la gula y luego está el hambre emocional El hambre emocional, también su propio nombre es bastante explícito es cuando comemos sin tener hambre real impulsados por un estado emocional que puede ser euforia tristeza, ansiedad lo que sea Bien, este último tipo de hambre es muy característico de sociedades avanzadas personalmente creo que supone la mayor causa de sobrepeso en el mundo obviamente si solo comiéramos cuando tenemos hambre no habría obesos porque como os he dicho muchas veces el cuerpo es listo vamos a tratar los tipos de hambre que no son el hambre fisiológico entonces como podemos saber porque a veces nos cuesta si ese impulso de comer es hambre real o no bien, ante todo deciros que el hambre real es progresiva o sea, el hambre fisiológica no aparece así ¡Bum! tengo hambre! el hambre fisiológica se va gestando digamos ¿vale? no aparece de un momento a otro cuando tienes un antojo o cuando te ves ahí en la despensa de golpe es otro tipo de hambre una buena manera de saber si tienes hambre real o no también es preguntarte en ese momento en el que estás con el bote de Nutella en la mano decir ¿me comería ahora mismo una tortilla con ensalada? si la respuesta es sí tienes hambre y te aconsejaría que hicieras una mejor opción que bajarte ese paquete de galletas o pulirte el bote de Nutella pero tienes hambre si la respuesta es ni de coña o sea no estoy pensando en huevos duros en tortilla entonces es otro tipo de hambre que sí que puede ser un antojo debido a como os he explicado algunas veces a que algunos alimentos procesados están están hechos con ingredientes bueno son una bomba de azúcar sal y grasa que los convierten en súper palatables ¿qué quiere decir súper palatable? el cuerpo no está preparado digamos para esa explosión de sabores entonces no sabe cuándo parar así todos sabemos tomarnos un filete de pescado y decir estamos saciados o dos si tenemos mucha hambre pero es muy difícil coger una galleta o un filipino y parar te sueles fulminar todo el paquete porque por esa hiper palatabilidad que hace que sean tan adictivos ¿vale? entonces estaríamos hablando ahora por ejemplo en ese momento en el que dices no puedo parar de comer eso está muy bueno no puedo no puedo eso es hambre hedónica que se puede o sea que digamos que es un problema pero es un problema superficial y tiene consecuencias negativas porque pueden impactar en tu físico pero no son tan malas psicológicamente el problema está sobre todo en el hambre emocional es decir cuando recurrimos a la comida porque en realidad estamos tapando otra cosa es decir cuando hay algo en tu vida que no acaba de funcionar y la válvula de escape es la comida casi siempre suele ser algo que no te llena y tapas un vacío a través de la comida yo no soy psicóloga no pretendo aquí haceros de verdad o sea no pretendo diagnosticar a nadie pero pero si es interesante si creéis que os puede estar pasando esto en el momento en el que os vayáis a dar el atracón o veáis que tenéis como ese vacío que necesitáis llenarlo con comida que a veces es incluso a nivel inconsciente pero si estáis viendo este vídeo seguramente os preocupa vuestra salud y estáis interesados en este en este tipo de conductas entonces yo creo que tendréis un poco más de conciencia en el momento entonces cuando estáis ya os digo en la despensa o dándose el atracón decir vale uno tengo hambre la respuesta es no que generalmente será no, no tengo hambre real no me tomaría un huevo duro ¿por qué? o sea ¿qué me está llevando a tomar esto? y esta reflexión es muy fácil que yo la diga aquí en forma teórica seguramente es complicado en el momento hacer digamos una introspección y un autoanálisis pero es decir intentarlo seguramente pues quizás tenéis estrés por algo o hay algo que os pone tristes y yo creo que es verdad que los hombres tienden a comer emocionalmente más a raíz de emociones positivas y las mujeres más a raíz de emociones negativas he leído un par de estudios sobre esto yo no sé si también es un poco mito nos imaginamos siempre a la Bridget Jones a la que acaban de de turno a la que le acaba de dejar el churri bajándose un kilo de Hagen Dazs en el sofá llorosa no sé si eso también contribuye pero sí que es cierto que yo conozco a muchas chicas menos chicos cuando están tristes o un poco bajonas recurren a la comida entonces creo que es una estrategia muy mala porque estás en un círculo vicioso como la comida en parte si acostumbras al cuerpo a sentir placer o a rebajar los niveles de ansiedad a través de la comida es un círculo que cuesta mucho romper y a largo plazo pues es muy malo porque además en muchas ocasiones luego hay gente que siente culpa y se han dicho que la culpa es el peor sentimiento del mundo o sea si tú te quieres meter un festival haz la conciencia pero no sientas culpa porque no sé creo que es un sentimiento muy nocivo que no aporta nada y deja muy mal cuerpo no puede hacer algo de lo que no está orgulloso pero no debe sentir culpa debe tomar acción y romper el patrón de conducta o simplemente darse cuenta de que lo está haciendo y empezar a pensar qué herramientas puede tener para dejar de hacerlo claro esta es la parte interesante ¿no? ¿cómo podemos dejar de hacerlo? pues como os decía antes yo creo que reflexionar sobre por qué estamos teniendo esa conducta ver si hay algo en el ambiente o si hay algún desencadenante en concreto o si es en general un estado de ánimo que nos produce eso y tenemos que estar dispuestos a rascar dentro y si no estás preparado porque se te va de las manos porque es muy intenso porque no ver a una especialista que es algo que vale la pena dicho esto un festival de vez en cuando yo que seguía en mis vídeos de muchas lecciones yo hambre emocional no tengo hambre donica sí o sea no como solo cuando tengo hambre a veces me gusta la sensación de estar llena es algo que no sé si es bueno o no pero disfruto digamos con el estómago lleno y sobre todo por la noche que sé que a veces no es ideal ¿no? porque dicen que cuesta dormir a mí al revés a mí me hace dormir mejor irme a la cama un poco llena entonces bueno quería también contaroslo porque a veces parece que sea aquí la señorita ratenme ayer echando bronca o parece que yo tenga unos hábitos perfectos y sí que creo que tengo hábitos bastante buenos pero por ejemplo sé que igual no es ideal porque sí que por las noches si te vas a dormir muy lleno generas radicales libres que bueno que no son ideales pero bueno confieso que sí que tengo mucha hambre y que soy una gulas y que a veces o muchas veces me gusta acabar un poco lleno espero que os haya sido útil que os haya gustado el vídeo deciros que nos vemos la semana que viene ¿vale? un besito a todos chao